bien hola cómo están mis amigos aquí andrew son nuevamente un vídeo para a is music y en este caso quiero hacer un vídeo a pedido de nuestro allá amigo no vamos a decir que es un cliente es un amigo ya él y de pasada que le enviamos un saludo a nuestro amigo pastor neemías nos ha solicitado este tipo de vídeos o este vídeo para explicarles para explicarle bueno en este vídeo un detalle que tiene que que al grabar con el micrófono novic neo el fnk 02 sub que adquirió aquí en tienda tiene un problema de que graba pero luego de lo que graba no logra escuchar no logra obtener el audio de lo que ha grabado la sesión que ha grabado bien para ello me dijo que tenía el agobi audition el cc 2018 ahora bien una vez tenemos el programa aquí y vamos a hacer lo siguiente para ver ese detalle tenemos que ir a edición a preferencias y no vamos a generales ok nuevamente edición preferencias generales una vez llegado aquí a este cuadro vamos a chequear lo siguiente bien tenemos aquí generales aspecto asignaciones de canal de audio en hardware de audio y bien aquí nos vamos a paralizar en la parte derecha vemos hardware de audio clase de dispositivo que ustedes seleccionan si quieren usar whatsapp y mme asio si tienen instalado el asio for all a su computadora en windows 10 que es el sistema operativo que yo tengo uso este de acá pero ustedes pueden probar con el asio pero bueno yo voy a usar el mm bien ahora acá dice entrada predeterminada bien acá es donde vamos a seleccionar el micrófono que vamos a usar en este caso podrías usar el micrófono bueno de tu laptop o de tus audífonos con micro o en este caso el micrófono usb que ese es el drive el micrófono de condensador el móvil fnk 02 u como vuelvo a repetir ya y seleccionamos ahí ahí tenemos ya la entrada seleccionado en el micrófono usb ahora acá bien la salida en una salida posiblemente te salgan a otras opciones si tienes por ejemplo hay un micrófono beyer dinámico fox que en el propio micrófono tiene una salida de audífonos bueno también podría salir de esta opción pero acá solamente tendrás esto un reloj maestro dejamos salir cómo está la atención tal y como están bueno son configuraciones que no estoy andando ahora solamente el problema principal y le damos aceptar el problema principal que es que no oigo al momento de grabar bien una vez seleccionado eso al tener nuestra sesión de pista haciendo las pruebas acá aquí veo el detalle este significa la salida la salida de audio que tú quieres escuchar si tú no tiene señal de audio posiblemente puedes que estés en ninguno y al estar en ninguno obviamente no vas a tener ningún tipo de señal de audio yo justamente ahorita estoy con mis audífonos y yo le he puesto en ninguno y no obtengo ninguna señal de audio para nada para nada en este caso te puedes poner un maestro que sería la principal y obtendrá el señal de audio si en caso no logras la señal de audio que tú desees la hardware de audio y nuevamente puedes chequear acá no que esté seleccionado esto puedes probar también puedes probar este con los monos señales mono o señales estéreos por ejemplo si yo pongo acá señal estéreo también obtengo la señal estéreo de los audífonos en este caso igual si tú conectas tus parlantes por tu salida de la laptop o pc obtendrás lo mismo la salida sale por ese medio por ese por este conector bien entonces yo lo voy a dejar el maestro ya que viene predeterminado ahí y ahí voy a obtener el sonido me permite ver que tengo señal de entrada pero también vas a poder obtener señal de salida puedes grabar puedes grabar tu señal de audio que tú desees lo que estés haciendo lo que estás trabajando una vez que pauses ya puedes oír lo que acabas de grabar ahora bien puede que haya detalles como que esto de acá esté bajo el volumen puede chequear aquí puede que esté totalmente bajo el volumen miren aquí esta parte de acá también si tú bajas el volumen no vas a escuchar nada procura que esté en cero que es una señal recomendada no igual acá que es donde te indica si quieres que palmear para que suene solamente en el lado izquierdo o que suene en el lado solamente en el lado derecho ¿no? lado derecho lado izquierdo pero siempre se deja en cero para que se escuchen los dos lados listo mis amigos espero que les haya gustado nos vemos en otro próximo vídeo chao